¿Qué crees? Que me llegaron las audiencias de este fin de semana. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Rocío Sánchez Azuara. A ver, ahí te va. Imparable seguramente. A ver, lo que pasa es que tengo las audiencias de imagen televisión. Ajá. ¿Ok? Ahí te van los ratings de imagen televisión, que es una cosa muy impresionante lo que se logra ahí. Nada más aguántame tantito. Aguántame. A ver, aquí está. El sábado fue 2 de septiembre. Aquí están los ratings. Nadie los tiene y ya nadie se los ha dicho. Aquí se los digo yo. Rocío A Tu Lado fue lo más visto en imagen televisión el sábado. Tuvo 408 mil espectadores. De lo más visto también está Gustavo Adolfo Infante con El Minuto que Cambió Mi Destino. Y Divina Comida, que está en Sandwich. Ese programa está entre Rocío y Gustavo. Y ya lo que viene después es increíble cómo da el bajón Jordi Rosado. Jordi Rosado como no funcionó, lo mandaron a las diez y media de la noche. Ahí donde no estorbe. Y entonces tiene ciento noventa mil. Donde nadie menos lo ve porque todo el mundo está viendo las noticias a esa hora. No, pues no, porque sábado los programas de concursos. Ciento noventa mil. Ciento noventa mil espectadores. Este Jordi Rosado ciento noventa mil. Fíjate el bajón. O sea, tienen a Rocío con 408 y Jordi tiene ciento noventa mil y él está en la noche. Entonces, bueno, esos fueron los ratings. Lo más visto el fin de semana, tanto Rocío como Gustavo Adolfo en Imagen Televisión. Ese mismo sábado, ¿sabes qué funcionó muy bien en Televisa? Sacaron pelo suelto. La de la Trevi. La sacaron al mediodía y tuvo más de un millón de espectadores. Ok. ¿Cómo ves? Qué sorpresa, ¿no? Y fíjate, entonces, bueno, eso quiere decir que a la serie le puede ir bien. Exacto. Sí, la película. Y luego está La Rosa de Guadalupe el sábado tres millones, más de tres millones y medio. La rosa donde la pongas. Que pega durísimo. Pero bueno, Rocío la siguen repitiendo como si no hubiera un mañana en Imagen Televisión. La siguen explotando y explotando porque, bueno, pues no les queda de otra. Ya no gana regalías con eso. No gana regalías, pero ¿cómo les da números? Ahora, en Televisión Azteca, ¿qué crees? También es la más vista. También. Aquí está el rating del viernes. Tengo el rating del viernes primero de septiembre. Acércate a Rocío dos millones trescientos cuarenta y cuatro mil espectadores. Este rating es de HR. O sea que si no la repitieran tanto en imagen en TV Azteca tendría más números, ¿no? Probablemente, probablemente. Fíjate, tiene, este rating no es el de Evope, no es el que saca PRODU. Entonces, por eso, aquí tiene dos millones trescientos mil en esta medición. También la isla le va bastante bien, un millón ochocientos cincuenta mil. Son lo más visto de todo el día de TV Azteca. Tanto Rocío como la isla. No, pues felicidades nuevamente a Rocío que le estamos felicitando cada semana porque, bueno. Es que está imparable. Es brutal, imparable y, bueno, pues se lo merece. Sí, 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 le está yendo súper bien. Ahí están las audiencias. Felicidades tanto a ella, también a Gustavo porque el minuto que cambió mi destino es de lo más visto los sábados. Es muy complicado conseguir audiencia los sábados. Es como los que dan rating Rocío, Gustavo, tú no, Jordi. ¿Te acuerdas de ese meme? Sí, tú no. Tú no, Jordi. Lo siento, Jordi.